Desde su fundación en 2017, Hindenburg Research ha publicado informes contra al menos 16 empresas avisando de sus posibles actividades criminales, pero no antes de tomar una posición corta contra las acciones de la empresa que estaban investigando, para en el caso de acertar en sus acusaciones, obtener pingües beneficios con las caídas del precio de la acción. En este vídeo veremos cómo consiguen esta información y a qué empresas se han enfrentado, cómo funcionan exactamente las posiciones cortas y quién está detrás de esta pequeña empresa estadounidense que, como David, ha conseguido derribar a más de un gigante. Todos nos sentimos atraídos por los escándalos, por el drama y el mundo corporativo es un museo de casos de corrupción, información falsa, cuentas en Bahamas y estafas piramidales. Y es fácil pensar en el daño que estas empresas han causado a los inversores cuando sus malas prácticas salieron a la luz. Desde los grandes fondos de inversión a padres de familia y jubilados que invirtieron los ahorros de su vida en estas empresas. Pero es algo más contraintuitivo pensar que haya gente que pueda ganar millones destapando estos escándalos. Pues señoras y señores, esto es exactamente a lo que se dedica Hindenburg Research. Según su página web, se especializan en investigación financiera forense, también conocida como contabilidad forense, que es la aplicación de los principios contables y financieros para investigar posibles fraudes financieros, conductas indebidas u otras actividades ilegales. Esta actividad puede ser llevada a cabo por abogados, auditores y otros profesionales financieros que se especializan en este ámbito. A menudo se utilizan en procedimientos legales para aportar pruebas y testimonios de expertos. Pero ellos le han dado un poco a la cabeza y han decidido utilizar estas herramientas para fundamentar su estrategia de inversión. La forma de invertir que todos conocemos es compro 100 acciones del Banco Santander a 10 euros porque creo que van a subir en el futuro. La acción sube a 12 pasado un año y yo vendo mi participación haciendo efectivo un beneficio de 2 euros por acción. Pero también puedes pensar que la empresa está sobrevalorada y que en un tiempo el mercado se dará cuenta de esto y bajará el precio de la acción. Y es aquí precisamente donde entran las posiciones cortas. Para entenderlo pongamos como ejemplo la operación que Hindenburg Research llevó a cabo con Nikola, un fabricante de coches eléctricos americano. Por simplicidad me voy a inventar los precios y los tiempos de entrada y salida. Bueno, después de muchos meses de trabajo, la empresa Hindenburg Research se da cuenta de que Nikola, el fabricante de coches, tiene más de un secreto. Entre otras muchas acusaciones demuestran que en el vídeo que Nikola publicó para demostrar que sus camiones eléctricos funcionaban simplemente dejaron rodar el camión apagado cuesta abajo. De esta forma consideran que la acción está tremendamente sobrevalorada y que cuando publiquen su informe el precio caerá en picado. Pues lo que hace la empresa aquí es pedir prestadas acciones de Nikola a uno de sus propietarios. Digamos que Pepito tiene 100 acciones que cotizan a 50 euros. Pues Hindenburg viene y le dice, oye préstame tus acciones durante un año y luego te las devuelvo y por el favor que me estás haciendo te doy un euro de interés por cada acción. Pepito acepta. Y Hindenburg tiene ahora 100 acciones a 50 euros que le vende a Julia al día siguiente. Poco tiempo después publican su informe que despierta todas las alarmas. Se involucra en el escándalo hasta el gobierno de los Estados Unidos que empieza a investigar la compañía. Esto hace entrar en pánico a los inversores que se dan cuenta de que Nikola les está engañando y empiezan a vender sus participaciones con la acción cayendo de 50 a 2 míseros dólares. Llegados a este punto Hindenburg no tiene nada más que recomprar las acciones que le debía Pepito, pero en vez de por 50 euros por 2 dólares que valen ahora. Una vez se las devuelve ha conseguido un beneficio por acción de 50 euros de cuando se las vendió a Julia menos 2 dólares que ha pagado después de la caída menos un dólar de interés que le debía Pepito. De tal forma que en el ejemplo ha hecho efectivo un beneficio por acción de 47 dólares. Y así es como funciona una posición corta. Paré un segundo para deciros que este vídeo ha llevado casi 20 horas de trabajo. Así que si te está gustando por favor suscríbete y compártelo con amigos porque me encantaría seguir haciéndolo si esto me ayuda un montón. Pero no os penséis que tuvieron suficiente con destruir a Nicola. El track record de la compañía muestra cómo han publicado informes contra al menos 16 empresas, tomando siempre estas posiciones cortas. Aparte de Nicola, su informe más reciente, que fue por el que conocía a esta compañía, destapa las actividades del gigante indio Adani Group, un conglomerado valorado en 218 billones de dólares americanos, cuyo accionista mayoritario es el tercer hombre más rico del mundo. O al menos lo era. Las acusaciones más potentes del informe son el haber manipulado el precio de las acciones y haber cometido fraude contable durante años. Pero también el haber creado un complejo sistema de empresas fantasma en paraísos fiscales que utilizaban como lavadero de dinero. Acusaciones de corrupción, robo de fondos de los contribuyentes por un total estimado de 17 mil millones de dólares. En fin, una auténtica ametralladora de acusaciones que terminan con una lista de 88 preguntas, exigiendo a Adani Group que dé respuesta a cada una de ellas. Casi un mes después de la publicación, Adani Group no ha respondido a ninguna de estas acusaciones, calificando el informe que lleva más de dos años desarrollándose como falto de bases y pruebas convincentes. También han amenazado con demandar a Hindenburg Research, que ha respondido con las siguientes declaraciones. En cuanto a las amenazas de la empresa de emprender acciones legales, para ser claros, las acogeríamos con satisfacción. Respaldamos plenamente nuestro informe y creemos que cualquier acción legal contra nosotros carecería de fundamento. Tenemos una larga lista de documentos que exigiríamos en un proceso de descubrimiento legal. Mientras tanto, las acciones de Adani han pasado de 3.442 rupias el 24 de enero a tocar fondo el 2 de febrero con 1.565 rupias, una caída superior al 50%. Aunque Hindenburg nunca revela sus ganancias, podemos imaginarnos que no les ha ido mal con esta operación. Y un punto casi obligado es saber quién está detrás de Hindenburg Research. Para enfrentarse a monstruos del calibre Adani debe tener legiones de empleados y montañas de dinero, ¿no? Pues lo cierto es que son una empresa muy pequeña, tanto que cuando he querido averiguar quién trabajaba ahí investigándolo por LinkedIn, solo me ha salido el perfil del fundador ICEO Nathan Anderson, que tras estudiar negocios internacionales en la Universidad de Connecticut, comenzó su carrera de finanzas en una empresa de datos, donde trabajó con empresas de gestión de inversiones. Tras especializarse en inversiones alternativas, creó Hindenburg Research en 2017. Según algunos artículos de prensa, la empresa cuenta con entre 5 y 10 empleados. Ellos consideran que están haciendo un servicio a la comunidad de inversores y al mundo en general. Que consigan enormes beneficios haciéndolo es solo una feliz coincidencia, supongo. De hecho, el nombre de la compañía Hindenburg viene de un globo aerostático con ese nombre, que estaba inflado con hidrógeno, uno de los materiales más inflamables del planeta. A pesar de experimentos fallados en el pasado, cargaron el globo con 100 pasajeros y sufrieron un fatal accidente. La misión de la compañía es sacar a la luz estos desastres causados por el hombre, antes de que causen más daño. ¿Y vosotros qué opináis sobre lo que hacen? Ahora os dejo con este vídeo sobre si la recesión de 2023 de la que tanto hablan los analistas va a llegar en realidad o no. Y ya que estás, suscríbete que no cuesta nada. Un abrazo y hasta la próxima.